En Cotejo jugado en el Estadio Olímpico Atahualpa, Deportivo Quito se impuso 1 por 0 a Barcelona. El único tanto del cuadro azuligrana lo marcó Matías Alustiza. Hoy no fue por ahí un buen partido, como dice usted, pero fue un partido inteligente, ¿no? Sabiendo que el rival, un rival complicado, difícil. No, las ausencias no, por ahí está en la cabeza de uno el tema de que el miércoles tenemos que jugar torneo internacional y todos quieren estar, pero han tenido una actitud enorme y lo que más rescato de todo es la inteligencia para mantener la pelota, para cuidarla, especialmente en los momentos finales en los cuales podía hacerse más difícil, ¿no? Por su parte, el técnico de Barcelona, Luis Ubeldía, lamentó el mal arbitraje de Carlos Vera, pero reconoció el trabajo de sus jugadores en el campo de juego. Cuando sucede eso, te da más bronca, porque sabemos el esfuerzo de la gente, sabemos el esfuerzo que están haciendo los jugadores y la dirigencia, ¿no? Entonces, te da lástima que ocurran esas cosas que son determinantes, o casi determinantes, pero dentro del contexto es determinante, porque enfrentamos un rival muy duro y acá de visitante. Entonces, es determinante, ¿no? De todas maneras, tengo que hacer un paréntesis, porque obviamente nosotros pretendíamos generar situación de gol, no hemos generado situación de gol. Jorge Espinosa, RTU, el canal de las noticias.